Amigos televidentes, bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. Bienvenidos a esta segunda parte del resumen que hemos hecho de los programas del 2019, recordando todas las cosas que han sucedido en nuestro programa durante el 2019. Ya llegó el año 2020, ojalá que este año traiga muchas cosas buenas para los dominicanos, ojalá que este año traiga muchas cosas buenas para la educación y para la cultura, ya que hemos tenido tantas cosas no muy agradables en la educación y la cultura. Vamos a empezar entonces, amigos televidentes, como ustedes ya lo saben desde el programa pasado, nuestro resumen del año 2019. Bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. Gracias por ver el video. 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 Para empezar inmediatamente con la entrevista, bueno, luego de darte la bienvenida, queremos saber cómo se llama el libro que ganó ahora, que acaba de ganar el Premio Nacional de Cuentos. El libro se llama Jaque Mate, la temática es sobre ajedrez. Sabes que yo he tenido en mi vida dos pasiones, el ajedrez y la literatura. Claro, primero comencé con el ajedrez, esa pasión del ajedrez no he podido olvidarla, aunque nunca he sido un gran ajedrecista, siempre he sido un apasionado, tanto de las historias, los grandes eventos ajedrecísticos, y creo que quise fundir, unir literatura y ajedrez. Entonces ahí decidí hacer el libro sobre situaciones ajedrecísticas de personajes, donde me pasan situaciones de ajedrez. Entonces conformé el libro y lo llamé Jaque Mate, que es la jugada final cuando termina la partida y se captura al rey. La cultura siempre ha sido la cenicienta del Estado, pero en los últimos años ha caído un descuido sin precedentes en la historia de la ciudad de Santiago. Nosotros, el grupo al cual nosotros representamos, que nosotros nos reunimos regularmente, hemos decidido hacer esto porque nunca en la historia de la ciudad de Santiago la cultura ha caído en un descuido, en tal descuido. Mientras la inversión en otros países latinoamericanos, incluso en otras áreas del país aumenta, en la ciudad de Santiago y en la región norte, es al contrario. O sea, la cultura, la inversión en cultura disminuye. En la reciente Feria del Libro de Santo Domingo no se invitaron artistas de la ciudad ni de la región norte. Ya la Feria del Libro de Santo Domingo no es tampoco lo que era antes. Es como si los artistas y los escritores de la región norte no existieran para el Estado Dominicano. Además, tenemos los casos lamentables de las infraestructuras de todas las instituciones culturales del Estado en la ciudad de Santiago, el Gran Teatro del Cibao, el Centro de la Cultura de Santiago, el Palacio Conceitorial, la Escuela de Bellas Artes de Santiago, el Monumento a los Ceres de la Restauración, que es el símbolo de la ciudad y sin embargo se encuentra en situaciones deplorables. No existe una gestión cultural, no hay una política cultural, no existe animación cultural, puesto que no se hace gestión cultural desde esas instituciones. Es tiempo ya, por tanto, de que se recuperen esas instituciones para la ciudadanía y que se vuelva una gestión cultural sana para la niñez, la juventud y la población en general. Solo en Santiago, en la 14 provincia del Cibao, la cultura ha sido abandonada por completo. Nosotros ya perdimos nuestras tradiciones, nuestras portaciones. Las nuevas generaciones no conocen lo que es, en realidad, las raíces culturales, principalmente de la región del Cibao, que es la raíz cultural auténtica de los dominicanos. Hacemos un llamado al presidente de la República. Tiene diferentes manifestaciones de su quehacer cotidiano. Y como dijera Martí, un pueblo con baja cultura es un pueblo sin alma. Nosotros entendemos que el alma del pueblo dominicano hay que resaltarla a través de las manifestaciones culturales y el Estado, como ente importante en la conducción de un país, debe asumir sus responsabilidades como tales. El Estado dominicano, básicamente la actual situación de este gobierno, ha tenido una actitud sobre la cultura, sobre los artistas, sobre los gestores culturales, sobre los poetas y pintores, totalmente desacertada. Porque vemos con mucha preocupación que, por ejemplo, la bachata, existen en el mundo, existen más de 500 concursos de bachata y la República Dominicana no cuenta con uno. Un género importante que se identifica. Sucede lo mismo con el merengue y otras manifestaciones culturales de nuestro pueblo. Con el carnaval, básicamente, que ha sido abandonada a la suerte del sector privado. Y el Estado dominicano, en vez de propiciar, trata de sacar la decisión del carnaval y del sector privado. Nosotros también hacemos el llamado para que los artistas, para que los gestores culturales, se solidaricen con nuestras inquietudes. Se conocemos desde la fundación del grupo Convite, aquel grupo que se formó por el año 72. Un grupo que tenía una trayectoria muy marcada en lo que a música de contenido social se refiere. Luego, nos sorprende con esta canción llamada Tecno Amargue, ¿no? Y ahí tiene una participación directa Sonia Silvestre, que es la que interpreta tus composiciones. Hablamos de esa primera etapa y esta segunda. El grupo Convite ha sido para mí uno de los grupos más importantes de música en la República Dominicana. Por el hecho de que con nosotros se marca una ruptura con el arte que yo le llamaría burgués popular. El arte que se estaba radiando ya con esa estética post-trujillita. Y nosotros nos fuimos al campo a investigar lo que era la verdadera música dominicana. Hicimos un trabajo de rescate, de investigación. Y después de exposición nacional en la televisión, con un promedio de cuatro o cinco años, para que la gente volviera a reencontrarse con lo que es su folclor, con lo que son sus raíces, con lo que es este pueblo en realidad. Entonces yo creo que ha dado por resultado muchas de estas manifestaciones que hoy vemos aquí son parte, son resultados de esas primeras investigaciones que hicimos en el grupo Convite en los años 72 hasta 76. Yo quería sobre todo agradecerle a todos ustedes la presencia en nuestra exposición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta ha sido una exposición muy exitosa. Otra exposición más con éxito aquí en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de Uteza. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. Capaces porque saber es vivir. Una universidad. Una universidad. Uteza. Actualizada. Con grandes alternativas y ofertas de posgrado. Uteza. Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacer las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros, editorial Juguete de Madera, 809-886-5151, corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas, 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Amigos televidentes, aquí estamos de nuevo en su programa Ciudad Cultural. En la segunda parte de este resumen del año que estamos haciendo en dos partes porque tenemos demasiado material. Incluso podemos hacer cinco programas con todo el material que nosotros tenemos. Queremos compartir ahora con ustedes un programa especial, un pequeño resumen, un trocito de un programa especial que hicimos sobre la gesta del 14 de junio. Nosotros invitamos a Braulio Rodríguez, que es una persona que forma parte del equipo de producción de aquí, del programa, y que es una persona a la que nosotros invitamos regularmente para que hable con nosotros acerca de asuntos históricos, también asuntos culturales, porque él es coleccionista de arte y experto en arte, y también él es educador, él es el director del Departamento de Economía de la Universidad Tecnológica de Santiago, y es una persona muy ligada a la educación. Entonces, invitamos a Braulio para hablar acerca de la gesta del 14 de junio, de la raza inmortal del 14 de junio, y vamos a ver entonces un trocito de la conversación que tuvimos con Braulio sobre esa gesta que nos hizo libres como dominicanos, y que nosotros en el día de hoy podemos hablar de democracia, gracias precisamente a esa gesta de la raza inmortal del 14 de junio. Vamos a ver entonces esta conversación que tuvimos con Braulio Rodríguez. Braulio, como tú sabes, te hemos invitado para hablar sobre la gesta del 14 de junio. Nosotros tenemos que hacer una división, porque una cosa es la gesta patriótica del 14 de junio de 1959, de la cual se cumplen 60 años, y otra cosa es el movimiento revolucionario que se formó luego de esa gesta revolucionaria, que tomó el nombre del día en que desembarcaron los patriotas, que es el movimiento del 14 de junio, al que pertenecieron Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, por ejemplo, y otros, Leandro Lujumán, etcétera, etcétera. Pero queremos empezar hablando contigo sobre la gesta patriótica del 14 de junio. ¿En qué consistió esa gesta y ese desembarco de los patriotas dominicanos el 14 de junio del año 1959? Mira, Máximo, antes de entrar en la gesta, había algunos antecedentes. Un gobierno despótico, un gobierno megalómano, un gobierno arbitrario, con una especie de monopolismo de Estado y personal, que había socavado la base de la dignidad del pueblo dominicano, que había arrastrado a la nación dominicana a la postración. En términos reales, el gobierno tiránico de Rafael Leónidas Tudillo Molina fue cruel. Cruel en el sentido de que afectó de manera sensible en lo económico a regiones ibaeñas, afectó en términos de nuestra dignidad como nación, del hombre dominicano lo postró. Y en consecuencia, la forma tiránica de ejercer el poder, la forma en que lo ostentó y manipuló la nación dominicana, trajo como resultado desavenencias, sobre todo desavenencias, provinieron del cibado. Y los antecedentes de esta gesta revolucionaria, de una raza inmortal que vino a inmolarse, porque las posibilidades de triunfo en términos militares no eran quizás tan contundentes. Amigos televidentes, gracias por quedarse con nosotros, por estar ahí con nosotros, en este resumen del año 2019. Bueno, ya llegó el año 2020, ya estamos en el año 2020. Esperamos entonces que este año transcurra, sea un año de esperanza y que sea un año que haya algunos cambios, sobre todo en el área cultural, pero en el sentido general en todo el país, en todas las áreas del país que necesitamos, necesitamos cambios. Miren, nosotros también presentamos una serie de programas con entrevistas a escritores jóvenes dominicanos. Una de las, yo creo que de las responsabilidades de este programa y una de las metas que nosotros hemos tenido es precisamente la de entrevistar a escritores, artistas, fotógrafos, sobre todo gente joven, gente que está empezando una trayectoria en la ciudad y en el país, porque esas son precisamente las generaciones que lo van a sustituir a uno, que ha tenido tantas dificultades en la República Dominicana, como sucede con todos los países de esta clase de ámbitos del tercer mundo, donde no se entiende bien todavía la importancia de la cultura. Entonces, nosotros creemos que tenemos una responsabilidad con las generaciones que vienen un poco después de uno. Entonces, hicimos una serie de entrevistas con escritores jóvenes, con mujeres, o sea, con escritoras, con escritoras, con mujeres, con literatura escrita por mujeres, que es lo que yo realmente quería decir. Y la primera entrevista que nosotros hicimos en este sentido con una escritora joven que también es mujer fue con Daniela Cruz, una escritora muy joven que también es poeta, es cuentista, y que nosotros la trajimos aquí para hablar sobre literatura joven dominicana, sobre literatura escrita con mujeres, sobre la generación que se ha llamado la generación del siglo XXI de los escritores, pero también, bueno, hay quien las ha llamado, sobre todo el escritor Abelino Stanley, que fue quien bautizó esa generación como la generación del Internet, aunque ya ha habido algunas personas que se han quejado por ese apelativo, pero sobre todo la generación que ha venido ahora en el siglo XXI, y nosotros empezamos, empezamos esas entrevistas con Daniela Cruz, aunque también entrevistamos a varios escritores más, a Vladimir Guerrero, a Sandra Tavares, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces estas entrevistas que les hicimos a estos escritores que nos acompañaron en el año 2019. Entiendo que los géneros son un recurso a la hora de determinar qué tú quieres expresar, pero al final tú eres escritora, ya sea cuento, ya sea poesía, ya sea periodismo, ya sea ensayo, sean crónicas, sean artículos para un libro. Yo soy escritora. Los géneros, los recursos, las formas, ya son modos, pero eso a mí no me limita. Sin embargo, hay escritores, o sea, escribir poesía no tiene el mismo sistema, el mismo proceso que escribir narrativa, y hay algunos escritores, incluso escritores de Santiago, que o son poetas, o son narradores, o escriben narrativa o no, pero también hay escritores que son poetas y también son narradores. ¿Tú consideras que no importa? O sea, cuando tú escribes una obra, ¿tú la escribes indistintamente como poeta o como narradora? O sea, en ti no tienes ese problema. Yo no tengo ese problema. Lo que sí es que yo sé cuáles temas puedo abordar desde un género o de otro. Eso sí yo tengo muy claro. Por ejemplo, hay un tema que me interesa mucho ahora, que tiene que ver con el Caribe, con la región del Caribe, y yo sé que ese tema tiene que ser en narrativa, que en poesía no me va a salir tan fácil. Otros temas sí en poesía me salen mucho más fácil, los manejo mucho más fácil. Pero en el caso de ese tema que tú dices sobre el Caribe, ¿es en el sentido de cuento o de novela que tú estás pensando en escribir? Lo estoy pensando en cuento. Sin embargo, no sé qué pueda pasar, porque la investigación me está tomando más tiempo del que yo había pensado. Me va a tomar más tiempo todavía. Entonces no sé si a la hora de yo sentarme escribir ya a los borradores y a trabajar los textos me vaya por el cuento o si lo articula como una novela no sé. Juan Rulfo nació en 1917 en México y murió en 1986. Escritor, fotógrafo y guionista de cine, escribió dos libros que forman parte del acervo cultural de la humanidad. El libro de cuentos El llano en llamas, 1953, y la novela Pedro Páramo, en 1955. En esos dos textos narrativos, Rulfo pone de manifiesto toda la realidad y la fantasía propias de la sociedad latinoamericana con sus problemas sociales, su imaginación desbordante y su mentalidad compleja. Vladimir, ¿cómo se llama el cuento ganador de la alianza? El cuento se llama Apariencia. Es un cuento, bueno, como estábamos hablando ahora mismo, es un cuento que sucede en la ciudad de Madrid. Es un cuento que, aunque no se menciona exactamente... Pero el agonista es dominicano. No, no. Es español. Es español. Es un señor mayor, ya en retiro, español, que tiene problemas con la burocracia del Estado español, en ese momento en que la crisis atacaba a los ciudadanos españoles. Y la historia tiene como un giro de... Yo lo que planteo es irme al futuro para ver si seguía las cosas como estaban, si seguía la crisis, en qué se iba a convertir realmente esa ciudad. Gente suicidándose, tirándose de sus apartamentos porque lo iban a desahuciar de su casa. Personas que recibían multa por protestar en la calle o por protestar en alguna dependencia pública. En ese momento en que yo escribí esa historia, fue el momento más fuerte de lo que era la crisis española. Y el gobierno, con toda la medida y con los buitres que son la gente de los bancos, prétenme cuando vayan, pero son unos buitres. O sea, los buitres que son, la gente de los bancos, les quitaban las casas a esa persona que tenía 20, 15 años pagando su casa y porque perdían el trabajo, dejaban un mes, dos meses, tres meses sin pagar. Entonces el banco venía, lo desahuciaba. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Imagínate, 60 con 70 años, que se tiraba de su casa, se suicidaba, buscaba la forma de quitarse del medio. Pero tú viviste esa realidad en España o tú escribiste viendo lo que sucedía desde aquí, desde Santo Domingo. No, yo vi esa realidad ya. Yo viví en España, entonces, en Madrid específicamente. Entonces, y fue el momento fuerte de lo que era el año 2014, no, 2008, 2010, del 2009 al 2012, 2013. Era, o sea, Madrid se convirtió en, no quiero decirlo así, porque yo sé que esto lo van a ver allá, pero es una verdad, se convirtió en un, en una ciudad triste, en una ciudad de personas mayores tristes. Gracias a la iniciativa que tiene el presidente, el exjugador de NBA, Luis Felipe López, de introducir realmente el club en ese ambiente, de volver a ser un club deportivo realmente y cultural. Porque el club antes quizá no tenía la vista que tiene ahora. Ahora, ahora vemos a personas que son parte de la comunidad, que quizá antes no se integraron al club, pero que ahora sí se están integrando, como el maestro Jacinto Domínguez, que nos acaba de expresar que viene a hacer una labor de dejar parte de su, parte de su, un legado de él, de parte de él en las paredes del club. Para mí es un placer, de verdad, compartir con estas grandes personalidades y con el maestro Jacinto Domínguez en este espacio, el club Gregorio Urbano Girber. Gregorio Urbano Girber fue una gran personalidad, maestro, ¿verdad que sí? Era un tipo que tenía cierta credibilidad en la sociedad dominicana. Bueno, yo no soy muy conocedor de la historia de ese señor, pero según ese señor, fue un patriota, ¿no? Sí, un patriota. Y bueno, vamos a reconocerlo, si es que es un patriota o si fue un patriota. Ahora nosotros tenemos que tratar de ser patriota, dándole educación a los muchachos de aquí del barrio. Su creatividad infantil es algo muy importante para comenzar esta carrera del arte, de las artes plásticas. Y a mí ya me daría más gusto para conocer un patriota, un patriota que se preocupe con nosotros, pero en el arte y la cultura. Guillermo Calo era un fotógrafo contratado por el gobierno del dictador Porfirio Díaz. El padre de Frida fue comisionado para viajar por todo el país fotografiando edificios y monumentos históricos. Gracias a este trabajo, pudo costear la educación de sus hijas en el prestigiado colegio alemán y construir la hermosa Casa Azul de Coyoacán, donde Frida Calo creció. El principio mío es la vida misma. Yo creo que la vida es la que te impulsa, te encandila a hacer las cosas. Y la vida como camino, entonces te lleva a encontrar opciones. Una de las opciones de mi vida es el campo del arte. Bueno, cuando yo me inicio, realmente mi orientación tenía mucho que ver con las enseñanzas de los maestros que realmente me dan las bases formativas. Esta temática tiene que ver mucho con la Escuela de Santiago. Los modos y las maneras que cultivaban especialmente para entonces Romario Rullón, que fue el artista que realmente me descubrió. Me puso los primeros cromatismos, el primer soporte para trabajar por allá cuando yo era un muchachón. Y después en Bellas Artes con Federico Izquierda y con Jordi Moreno. Es decir, tomando en consideración estos tres orientadores, realmente mi temática se ajustaba mucho al costumbrismo, al impresionismo y a las cosas que tenían que ver realmente con la realidad secundante, aunque en el ejercicio de la academia salieran otras cosas y en la pintura que un muchacho hace al calor del hogar salen otras cosas necesariamente. La pintura de Claudio Pacheco siempre tuvo una característica única y era la facilidad con la que él manejaba el tema. Claudio Pacheco era un artista muy habilidoso. Ya yo creo que Don Braulio hizo una excelente recopilación de lo que era la habilidad que él tenía porque Pacheco era uno de los artistas que más exposiciones había hecho en la Ruta Dominicana por su habilidad pictórica. Pero lo que lo hacía interesante su obra en sí era que como él podía manejar ya sus códigos, sus símbolos y podía combinar sus colores de esa manera tan tropical y tan caribeña que realmente era lo que hacía el Quijote caribeño. Era esos colores caribeños que él podía plasmar en su obra. Eso era o es lo que realmente hace grande a Pacheco como pintor. Que su obra todavía en este tiempo es una obra muy moderna, es una obra de ahora, del Caribe y que se puede considerar como una de las pinturas tradicionales de la región norte de aquí. Yo creo, Jairo, también, escúzame la intervención, que una... la categorización de la obra de Claudio Pacheco también debemos situarla como una novedad interesante dentro de la Escuela Pictórica de Santiago. Porque él como pintor le categoriza a un plano interesante y moderno y moderno la pintura de Giorgi, la Escuela de Giorgi. Pero hay algo, Jairo, que tú también podrás coincidir conmigo, el estilo de Pacheco. Ese estilo. Entre nosotros, muchas veces, me decía Guillermo, Braulio, Pacheco ni él mismo se puede imitar. Tiene un estilo tan difícil que ni él mismo se podía imitar. Porque él era único. Cada cuadro era algo único. Jones, mira, ¿cómo podemos visualizar tu obra realmente? Y yo sé que ustedes vienen con un concepto, digo vienen porque sé que forman parte de lo que es... están haciendo un proyecto sobre diversas cosas. Yo quiero que sean ustedes quienes toquen el tema realmente. Pero, ¿cómo visualizamos tu obra? ¿Y qué tiene que ver realmente dentro de ese proyecto? Mira, yo pienso que... mi obra viene por mi condición un poco saliendo mi preparación, mi educación como artista plástico, pienso que viene por mi condición de conservador y restaurador del patrimonio cultural. y al ser eso inmediatamente tú te vinculas y me vincula dentro de lo que es la cuestión patrimonial. Y para hacer conservación y restauración del elemento patrimonial siempre buscamos un referente para restaurar. y entonces esto me ha dado de que estas piezas en un momento se tienen que convertir en el referente informativo para hacer una restauración, no una conservación. Entonces, por ahí parte. Y lo otro, ya tomando el camino que debe ser, y esto conversando con George, con mucha gente que tiene que ver con lo que es patrimonialmente y identidad de un trabajo patrimonial sea en cualquiera que sea en sus aspectos mueble o inmueble, uno entiende que finalmente debe construir también un patrimonio cultural. No solamente preservarlo, conservarlo, sino debe construir. Y creo que con estas piezas, estos relieves, estamos tratando de construir el patrimonio o como se llama, el físico de lo que es la arquitectura religiosa, no en sí como arquitectura, sino como una recreación de la arquitectura religiosa. de la arquitectura religiosa. Música Como así como tú dices, esta casa es un modelo muy repetido, aparece en varias zonas de la ciudad, en varias calles. Al elemento que te refieres y que estábamos hablando hace un momento es a ese tipo de columna que no aparece en ningún otro lugar, solamente aquí en República Dominicana y el tipo de balaustria. Entonces, ¿por qué debemos preservar la arquitectura de Santiago? Porque está hecha de varios elementos neoclásicos y otros tantos que son hechos por dominicanos. Entonces, es un neoclásico muy diferente a otros neoclásicos de otros países, ¿verdad? Bien adaptado al clima, al terreno, a la ciudad. Entonces, es una arquitectura única y singular. Está compuesta de varios materiales, tanto de más postería, de ladrillo, ¿verdad? Con madera y otro tipo de materiales. Pero todos esos elementos que vemos aquí no fueron importados como muchas personas piensan, porque aquí no existían carreteras y se dificultaba mucho traerlo. Entonces, aquí se fabricaban los ladrillos, aquí se hacían los trabajos en madera y teníamos también los trabajos, los constructores que eran dominicanos. ¡Gracias! 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 Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151 que es también nuestro número de WhatsApp. ¡Gracias! 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 Sandra, nosotros queremos empezar preguntándote acerca de tu obra, acerca de tus libros. ¿Qué libros, cuál fue tu primer libro y cuál es el libro que tú has escrito? Ok, mi primer libro es Matemos a Laura. El nombre... Este libro que está aquí, este libro que ustedes están viendo. Es el título también de uno de los cuentos que se encuentran en el volumen. Entonces, aparte de eso, luego tengo Límite Invisible y En Tiempos de Vino Blanco, que es, vamos a decir, el más reciente. ¿Y de qué trata específicamente Matemos a Laura? Matemos a Laura es un conjunto de cuentos. La mayoría de ellos son temas urbanos. El concepto de los cuentos en sentido general es realista. O sea, no de que sean historias reales, sino de que son cosas que podemos encontrar en nuestro ambiente natural. ¿Y por qué tú escribes cuentos específicamente? ¿Por qué tú no escribes, por ejemplo, poesía? ¿O si no se te ha ocurrido alguna vez escribir poesía? ¿Y por qué tú no escribes novelas? Bueno, extrañamente, la primero, vamos a decir, como coqueteos que tuve con la literatura, que fue en mis tiempos de estudiante, lo que sí me llamaba la atención era la poesía. Por cosas del destino, de la vida, no sé, me desvié un poco de ahí. Cuando entré a la universidad, lamentablemente, me olvidé un poco de la literatura. Y ya cuando decido escribir realmente, sí me siento más identificada con el cuento. Tengo algunos poemas, vamos a decir, pero son cosas de consumo interno. O sea, no están publicados en ninguna parte, por lo general no se lo leo a nadie y así. Ricardo, vamos a empezar hablando sobre la exposición. ¿En qué consiste la exposición Miradas Líquidas? Me parece que el nombre tiene que ver también con el tema de la exposición. ¿En qué consiste tu exposición? Sí, bueno, Miradas Líquidas es... El tema surgió porque el tema de la exposición realmente es el agua. O sea, el elemento agua es el protagonista de la exposición. Por eso el tema, entonces, es el título, mejor dicho, de Miradas Líquidas. Pero el elemento agua, tú hablas del mar específicamente, o mares y ríos. O sea, ¿en qué consiste la exposición? ¿En qué consiste eso que tú dices que es el elemento agua? Ok, fíjate, sabemos que el agua en la naturaleza se presenta en estado sólido, líquido y gaseoso. Aquí en el país no la tenemos en estado sólido, que es el hielo, pero sí la tenemos en estado líquido y también en estado gaseoso, que son las nubes. Entonces, todas las fotos de la exposición, el agua está presente en cada una de ellas. O sea, que no es específicamente el mar, entonces. No, no específicamente el mar. Porque nosotros vivimos y tú vives en una ciudad mediterránea, que es Santiago. Sí, correcto. O sea, no específicamente el mar, sino el agua en sus diferentes acepciones. Exactamente. O sea, hay ríos, hay lagos, el mar también, o sea, la vida que se desarrolla en todos esos ambientes, etc. O sea, de eso se trata la exposición. Y todo es paisaje. O sea, todo es paisaje donde el agua es el elemento principal de la fotografía. Lógicamente, no solamente se ve el agua, sino se ve un conjunto de... Dentro de cada imagen hay un conjunto de cosas y elementos que el agua está presente siempre. Entonces, Cofresi, ¿cómo se escogieron las obras que se llevaron a España? Bueno, nosotros hicimos una preselección, primeramente, entre todo un comité. Se sacaron las obras, las mejores obras de los niños. También se llevaron dibujos, acuarelas, entre otros trabajos. Entonces, se decidió llevar los trabajos porque en realidad retrata la realidad que vive el barrio de Santa Lucía. Dentro de las obras retrata el colorido, los matices, la realidad sociocultural que los niños viven. Una de las obras se va a quedar allá, donde se está haciendo la exposición, en Galicia, porque se eligió, porque retrata la realidad de lo que es el barrio de Santa Lucía. En conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En esta ocasión, con el artista Melanio Guzmán, frente a una de sus obras, en la exposición en conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Estamos en la biblioteca de la Universidad Corteza de Santiago. Y, Melanio, ¿cuál ha sido el motivo de sus obras y qué ha sido su experiencia de participar con esta gran exposición? Bueno, realmente, el motivo de esta participación es que, como todos los años, con el motivo de la paz, la señora Minerva Calderón nos invita a ser partícipes de esta bonita actividad en honor a la paz. Para nosotros, el programa de Ciudad Puntana es importante hablar de arte visual. Yo veo que tu obra es una obra muy colorida, bastante suelta, muy espontánea. Hay obras de otros artistas aquí, por ahí tenemos a Chevalier, a Lai, a Juan Gutiérrez, a Joan Vidal, y otros artistas que no se encuentran aquí con nosotros, pero que de igual forma forman parte de esta gran exposición. Karin, queremos empezar hablando contigo sobre, precisamente sobre los libros de Radio Santa María. ¿Cómo tú llegaste a Radio Santa María, o quién te buscó, para que hiciera los volúmenes de Radio Santa María? Bueno, es una larga historia. Yo llego realmente cubriendo unas vacaciones del chico que diseñaba, que diagramaba los libros realmente, el gran Fabriel. Duré ahí un par de meses, mientras él cubría las vacaciones que le correspondían. Entonces, hablando luego con Pepe, que es el encargado de ediciones de Radio Santa María, le muestro los dibujos, le muestro las cosas que hace. Entonces, cuando ya llega de vuelta Fabriel, que yo ya en teoría me retiraba, entonces viene la pregunta, ah, ya hay que hacer la próxima portada del próximo libro, ¿quieres hacerla tú? Y yo, sí, claro, vamos. Y es algo que afortunadamente se ha repetido en los cuatro años siguientes, lo cual ha sido una sorpresa de mi parte, que hayan reiterado la invitación. Es algo que hasta el momento de la historia de las ilustraciones del concurso de cuentos no se había hecho antes, así que para mí, maravillosa sorpresa, sí, vamos. Entonces, ¿en qué tú te basas para hacer cada uno de los libros? ¿Tú te basas en uno de los cuentos, ganadores, o en una de las lecturas? ¿En qué tú te basas? Porque lo que nosotros hemos notado, porque tú no solamente haces los libros, sino que haces las ilustraciones del interior. No sé si es así, ¿es así? Bueno, yo hago las ilustraciones de portada y las ilustraciones interiores. Exacto. Ya de hacer el libro, ya le corresponde a los diagramadores de Radio Santa María, que son los que montan la maquetación. Exacto. No, yo digo en el sentido ya de las imágenes. Sí, sí. Entonces, ¿en qué tú te basas para realizar los libros? Porque lo que hemos visto es que, primero, son libros sumamente originales, las imágenes. Son urbanas, casi todas, la mayoría. No sé si todas, pero casi todas. Son imágenes urbanas, son imágenes de ciudades, incluso de imágenes cotidianas. Y no sé si es que tú te estás basando en lo que están escribiendo los escritores de los libros. O sea, los cuentistas ganadores. Claro. Recuerda también que el arte, en ese sentido, bien sobre todo en lo que corresponde a ilustración, tiene que ver mucho cómo se retratan las cosas que se están tratando de comunicar, no el mensaje que se está tratando de comunicar. En el caso del libro, recuerda que tu predecesor y maestro, Carlos Fernández Rocha, decía que la temática de los cuentos en los últimos años se había enfocado más... o sea, había dejado esa corriente bochística de cuentos rurales y eso, y se había adentrado más hacia esa tendencia urbana. Una vez más, me había puesto mi mejor vestido playero, el de lunares azules, que ya no eran tan azules después de haberlo lavado tanto. El azul se había desgastado, convirtiéndose en una sombra pálida de lo que algún día fue. Una vez más, regresábamos a ese mar que había sido testigo de tantos encuentros y desencuentros. Ese mar que sí seguía siendo azul y cuyas olas de blanco espumoso habían borrado las huellas que la arena había hecho suyas para preparar el escenario de la próxima cita. El informe PISA luego confirma, cuando se hace en el 2012, se hace en el 2015, se hace en el 2018, muestra la dolencia que tiene la educación dominicana. Pero antes de esto, antes de esto, hubo un estudio que se hizo, el CERCE, segundo estudio regional de la calidad educativa, y en el CERCE nosotros caímos en el último lugar. Una preocupación para mí también en términos de hacia dónde, cuál es el horizonte que lleva nuestro país en términos educativos. Y luego vino otro, que fue el tercer estudio regional de calidad educativa, donde quedamos máximo tan lejos del penúltimo lugar. O sea, fue un asunto tan lejos que quedamos del segundo lugar, del penúltimo lugar. O sea, quedamos en el último, lejos del penúltimo lugar. Del penúltimo lugar, que ameritamos una especie de último lugar especial. Un último lugar especial. Increíble. ¿Tú me estás entendiendo? Increíble. O sea, hubo que hacerle un espacio especial a la República Dominicana. Porque quedamos demasiado lejos. Demasiado lejos, demasiado lejos del penúltimo lugar. Amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Ya llegamos al final de nuestro programa y de nuestros dos resúmenes del año 2019. Nuestros dos resúmenes anuales. La primera parte y la segunda parte. Esperamos que este 2020 sea un año importante para ustedes. Sabemos que va a ser un año difícil realmente. Porque es un año de elecciones. Es un año en el que se desparra mucho dinero en cosas en las que no debería gastarse. Pero bueno, ese es nuestro país. Esos son los gobiernos que nosotros tenemos, lamentablemente. Y sabemos que este va a ser un año difícil. Pero ojalá, ojalá que esto pase con el menor de los traumas posibles. Y ojalá que eso es lo que nosotros deseamos para el 2020. Ojalá que haya un cambio en algunas cosas que son necesarias. Entre ellas la educación, entre ellas la cultura, entre ellas una serie de renglones de la República Dominicana que necesitan cambiar. Ojalá, ojalá y nosotros lo deseamos de manera sincera, sin querer atacar a nadie y sin querer hablar mal de nadie. Ojalá que baje un poco los niveles de corrupción que nosotros tenemos en este país. Que son de los más altos de América, como han dicho todos los estudios que se han hecho. Porque uno quiere mucho este país, uno quiere la ciudad de Santiago. Uno no quiere que los hijos de uno crezcan en un país lleno de corrupción. Pero nuestra área es la cultural y nosotros en este 2019 hemos hecho todo lo posible para que nuestro programa sirva a los artistas de Santiago, a los gestores culturales, a los artistas plásticos, a los escritores, a los fotógrafos, a todas las personas que tienen que ver con el arte para tener un medio en el cual puedan hablar sobre su obra y puedan dar a conocer sus exposiciones, sus puestos de circulación de libros, sus congresos, etcétera, etcétera. Todo lo que se hace en el área cultural. Muchas gracias. Tenemos que agradecer sobre todo al Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, que es la que nos permite todos los sábados realizar este programa a través de su canal educativo, Radiovisión Educativa, Canal 54 de Telecable Claro. Muchas gracias a Jairo Ferreira, que es mi compañero aquí en el programa Ciudad Cultural. Gracias a los técnicos. Gracias a la directora del Centro de Convenciones, Melanie Rodríguez. Gracias al director del canal aquí en la ciudad de Santiago, que es José Cerda. Gracias a todos, gracias a las recepcionistas, a las personas, a las muchachas que nos ayudan cada semana. Solamente a veces con una sonrisa nos ayudan cuando nosotros llegamos. O sea, gracias a todos. Gracias a César Payán, gracias a todas las personas que trabajan aquí en el Centro de Convenciones. Y ojalá que este 2020 llegue de manera diferente y que tengamos un país un poco más sano, con mucha educación, con mucha cultura, en donde el dinero no se vaya a los lugares que no deberían irse. Muchas gracias a todos ustedes, amigos televidentes. Nos vemos la semana que viene de nuevo en su programa de todas las semanas a las 1 de la tarde, Ciudad Cultural. ¡Feliz 2020! 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2